Hola Emma, ¿cómo estás? Espero que muy bien, la verdad que un placer, como siempre, charlar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y para charlar de este tema tan importante, como vos bien mencionabas, este lema del año 2021 que entre otros temas tiene, ¿no es cierto?, la transición de la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La verdad que es un tema muy interesante, es un tema amplio y a su vez apasionante, ¿no? Uno a medida que se va formando, va estudiando, va haciendo capacitaciones al respecto, se va a ir excluyendo más y lo más importante es que podemos analizarlo desde el contexto local y regional y adaptarlo para poder lograr su cumplimiento y hacer nuestro aporte desde la provincia de Misiones. ¿Cómo ha sido la recepción en los distintos municipios? Sabemos que la gente de las municipalidades están muy entusiasmada con esto, que están haciendo cosas vinculadas a los ODS, ¿cómo ha sido hasta acá ese trabajo? Sí, la verdad que, como siempre digo, cada municipio es una realidad distinta. En algunos municipios, te cuento que hasta su plan de acción urbanístico está inspirado o está trabajado desde la perspectiva de los ODS. En algunos, de alguna u otra manera, trabajaban en muchos de los ODS, pero no sabían que estaban trabajando sobre este plan mundial. Imagínate, así que la verdad que muy enriquecedor todo, porque a medida que uno va avanzando con las informaciones, cuando nos acercamos a los distintos municipios, es una realidad distinta, ¿no? Pero la idea justamente es recorrer cada uno de los municipios para poder concientizar sobre el tema, para poder tener en agenda política local estos objetivos y poder hacer un plan de acción para poder cumplirlos, ¿no? Así que es variado, es distinto, pero cada vez nos vamos encarrelando más y encuadrando todas nuestras políticas públicas. Eso es lo más importante desde el gobierno provincial, ya haberlo puesto como el lema del año 2021, que nuestro gobernador haya ratificado el convenio que se firmó en el 2017 con el Consejo Nacional de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, en donde nosotros como misioneros nos comprometíamos a trabajar con esto, que se haya ratificado en octubre del año pasado, y además son acciones, nos dan cuenta que desde la provincia hemos puesto en agenda política y se decidió trabajar por esto, ¿no? Por estos objetivos. Claro. ¿Cómo viste hasta acá? Porque ha generado mucho entusiasmo en los más jóvenes y eso que es muy, muy, muy importante. Hemos visto foros, hemos visto trabajo en el ámbito escolar. ¿Cómo viste el acercamiento de los más jóvenes a esto que es algo que para ellos por ahí es más cercano, digamos, que es el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de los ODS? Exactamente. Bueno, en virtud de eso, nosotros debemos repasar que estos 17 objetivos tienen tres dimensiones. Una social, una económica y otra ambiental. Esas tres dimensiones tenemos distintos ODS, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito social tenemos los ODS de fin de la pobreza, de hambre cero, de salud y bienestar, de educación de calidad. En cuanto a los ODS económicos tenemos el trabajo decente, el crecimiento económico, la industria, la innovación, la infraestructura. Y en cuanto a lo que es el eje ambiental, tenemos energías asequibles y no contaminantes, acciones por el clima, vía de ecosistemas terrestres, entre otras. A su vez también tenemos uno de esos que es muy importante para el cumplimiento, ¿no? Que es el ODS 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Y en virtud de estas alianzas es que estamos haciendo un recorrido provincial y a su vez también invitando al sector, tanto al sector público, como al sector privado y a la sociedad civil en general, ¿no? También estuvimos reunidos con directivos de educación superior que están muy interesados en trabajar en estos ODS. Estuvimos reunidas, por ejemplo, con la doctora Laura Jacoasi de la Universidad de la Cuenca del Plata, que ya están llevando adelante un gran trabajo al respecto. Ellos ya están muy avanzados en lo que es la dimensión ambiental, ¿sí? Y entre otras universidades que también nos estuvieron requiriendo. Te cuento, Ema, para que estés al tanto, desde el Ministerio de Gabinete, ¿sí? Se está armando una mesa provincial de los ODS, que está a cargo actualmente por el ingeniero Carlos Medina, que le está llevando adelante esta mesa provincial, en donde ahí se convoca a todo el sector público, pero a su vez también se va a comenzar a convocar a todo el sector privado, para que estén en una misma consonancia. Y con él estamos gestionando capacitaciones desde Nación para capacitar a los municipios, a las universidades y a todas las personas que deseen estar interiorizadas en esta temática, para que puedan de alguna u otra manera saber cuáles son, qué son los ODS, y qué uno puede hacer, o desde el lugar donde uno se siente en su zona de confort, ¿cierto? ¿Qué puede hacer para contribuir a estos ODS? Así que realmente este año va a ser un año de gran trabajo, porque entre la mesa provincial, entre, bueno, particularmente desde el rol que hoy me toca desempeñar como diputada provincial, ya he propuesto varios proyectos que tienen que ver con los ODS, de hecho, todos los proyectos de ley están relacionados, están fundamentados en algunos de los ODS, así que tenemos un gran trabajo hecho desde la legislatura provincial, y también estoy en contacto con otras legisladoras de provincias que se interesaron en la temática, porque soy parte de una organización internacional de promotores de ODS, entonces, en virtud de eso, estamos trabajando con las colegas que son de otras provincias también. Así que muy enriquecedor y muy interesante este trabajo, que lo que tiene de bueno es que lo podemos adaptar a la realidad local de cada provincia, de cada municipio, y realmente podemos contribuir muchísimo a todo lo que es este gran camino, esta gran de cada acción, como vos lo decías hoy, ¿no? La verdad que realmente hemos empezado la de esta acción y estamos haciendo honor a esto. Claro. La última pregunta, diputada, tiene que ver con el conocimiento de la gente. Por un lado, a mí gratamente me llamó la atención de que había muchos sectores que estaban muy al tanto de los ODS, y sobre todo destacaban que en la provincia de Misiones muchas de las acciones que se han encarado, tanto a nivel de gobierno provincial como de distintos municipios, ya estaban apuntando en ese sentido. ¿Tiene esa misma percepción? Sí, totalmente. La verdad que, como vos decís también, para mi sorpresa y para mi felicidad, muchas acciones del gobierno provincial ya estaban inspiradas en los ODS. También en los gobiernos locales me pasó lo mismo. De hecho, hay, por ejemplo, para mencionar, no es cierto, OERA, hay el intendente con todo su equipo, me contaron que ya habían participado, hace unos años atrás, pero no recuerdo ahora, en este momento, en qué provincia, pero en una convocatoria que se hizo y ellos fueron a mostrar todo, todo lo que hace en virtud de los ODS, OERA, así que bueno, estuvimos charlando ahí y me estuvieron mostrando todas las fotos y todo el plan que habían llevado, el plan de acción que habían llevado adelante, y todo lo que pudieron ir concretando, ¿sí? A su vez también, muchos municipios estaban trabajando en virtud de alguno de los ODS, pero no sabían cómo encuadrarlo desde esta perspectiva. Y cuando comenzamos a hablar, les digo, bueno, ustedes ya están trabajando sobre los ODS. Lo único que hace falta es encuadrarlo dentro de qué ODS. Algunos estaban haciendo un poco lo que es la parte social, haciendo huertas, haciendo un montón de cosas que responden a lo que es el ODS, el fin de AVE cero, por ejemplo. Hay otros que están, o por supuesto, por el contexto que estamos viviendo, muchos están trabajando en lo que es la parte de salud y bienestar, ¿no?, por este contexto de pandemia, pero estamos haciendo así sus sistemas sanitarios. Otro, por ejemplo, en el final estuvimos hablando con el intendente, él da becas, accede, digamos, a dar muchas becas, muchos descuentos a los estudiantes y varias acciones que tienen que ver con la educación. Entonces está trabajando mucho en lo que es la educación. Después estuvimos también en Alvapose, donde se ven muchas charlas sobre el género y demás. Entonces, realmente, como te decía anteriormente, hay que ir a cada municipio a hablar con la gente, a hablar con sus representantes y ahí uno se da cuenta cuál es el tema de interés o cuál es la realidad local de ese municipio y ahí uno va encuadrando en qué ODS está trabajando. Pero como los ODS, justamente, son tan amplios, tan variados y que no se limitan solamente a esos 17 objetivos, sino que a su vez tienen metas e indicadores. Entonces, se están trabajando sobre esas metas y esos indicadores también. Imagínate que tienen 169 metas. Así que realmente, por eso te digo, realmente es un arduo trabajo que nosotros, en principio, lo vemos y lo analizamos desde el gobierno, desde las acciones del Estado, pero los privados, las empresas y demás también se están realizando acciones al respecto. Así que, bueno, la idea con toda esta movida es ordenar, si se quiere, qué está haciendo, qué acciones está haciendo cada uno, por qué ODS está trabajando cada uno y organizar todas nuestras políticas públicas y nuestras acciones en sí como sociedad enmarcados en estos ODS. Y por qué no soñarla también, ¿no? Te cuento que los ODS, a nivel internacional, hay un fondo que es, si uno demuestra que está trabajando por estos objetivos, cómo lo está llevando adelante, puede acceder a ciertos subsidios a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no nosotros acá mostrar todo lo que hacemos por los ODS y poder acceder a esos subsidios para poder guiar más acciones y poder llegar mejor al 2030, que es la fecha del plazo para lograr estos objetivos, ¿no? Llegar de la mejor manera posible. Esperemos que así sea. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente a lo largo del año iremos hablando porque hay muchas actividades previstas en el marco de esta temática para este 2021. Así que muchísimas gracias y quedan abiertas las puertas para una invitación a seguir charlando de los ODS. ¡Gracias por ver el video!